Hola, hola amigos televidentes de Viva Nicaragua Canal 13 Este domingo no te pierdas el Cañal Porque nos venimos a San Rafael del Sur A celebrar sus fiestas patronales Con este pueblo tan lindo No me pelle, no me pelle Pero no se lo pierdas porque va a estar super buenísimo Próximo domingo, después del Pomares Ya se va y se conecta a Viva Nicaragua Canal 13 Y el Cañal Cañal, no se lo pierdas, San Rafael del Sur con todo lo borracho Peroca